Yo pensé, en verdad, que se iban a tardar un par de días más. Ya dije en un corte anterior que el auténtico obstáculo era el tiempo, que solo faltaban dos meses y unos cuantos días para las elecciones, porque estamos en febrero, marzo, abril, mayo, marzo, abril, dos meses, lo que queda de mayo, lo que queda de febrero, casi tres meses. Pero dije, bueno, ellos van a pasar doce, tres, cuatro días para comenzar a hablar de propuestas, de lo que se puede hacer en torno a la alianza. Pero, señores, las elecciones fueron el domingo y pasa lunes, pasa martes, al momento de grabar este capítulo, hoy es miércoles, dos días pasaron, dos días y unas cuantas horas. Y en ausencia de Leonel, que todavía sigue sin hacer actos de presencia, lo que llega no es una propuesta, es un ultimátum. Oigan esto, oigan esto, siéntese, si lo está, acuéstese. Oigan qué bendita propuesta. Voy a respirar. Calma, calma, calma. Leonel, mira, oye lo que hay. Esta es la propuesta. Como tú quedaste en tercer lugar, hijo mío, y ha quedado evidenciado que tu partido es un fiasco, no podemos confiar en ti para llevar una alianza unificada en primera vuelta contigo como candidato presidencial, colocando a un vicepresidente que entendemos que sería Abel, como tú dices. No, Leonel. Es al revés. Tú tienes que apoyar sí o sí a Abel Martínez y debes decidir eso ahora. Si no, vamos a romper esta alianza. Con la consecuencia de que al romper la alianza se caen entonces los acuerdos congresuales y cada quien que lleve su candidato por su lado. O sea, si tú no nos apoyas en primera vuelta, si tú no apoyas a nuestro candidato, vamos a dejar esta bendita alianza y cada quien que corra por su lado. Ah, y te vamos a hacer el favor de colocarte de candidato vicepresidencial a tu hijo Omar Fernández, pero no más. Esa es la propuesta. Miren para acá. Propuesta que se le estaría haciendo a Leonel Fernández. Miren. Esta propuesta no me cabe duda a mí que viene del cerebro de Danilo Medina y que Danilo lo que está buscando con esto es darle el golpe definitivo a Leonel Fernández que por cierto se pasó tres años haciendo lucir a Danilo como que él era más estratega que él. Pero ahora de forma paciente Danilo Medina espera el desenlace de las elecciones municipales y simplemente está aplicando lo que le compete porque Leonel en su lógica quedó en tercer lugar. Entonces si usted quedó en tercer lugar usted aquí no tiene raya para estar mandando apoya al candidato de nosotros y digo que esto lo está lo está ofertando directamente Danilo Medina porque el único que se va a beneficiar de la derrota de Abel Martínez es Danilo Medina que seguirá con el PLD en sus manos. Pero en esa misma línea Danilo Medina peca ¿no? O más bien corrijo más bien tira el anzuelo en Río Revuelto y tira el anzuelo en Río Revuelto buscando ¿qué? Crear las condiciones psicológicas para llevar a Leonel Fernández a que se retire del escenario a que por un asunto de dignidad el propio Leonel diga no pero no hay problema corran ustedes vayan ustedes solos yo me retiro y los candidatos a senador o diputado de la fuerza del pueblo que quieran y que compiten pero yo me retiro eso es lo que está buscando también Danilo Medina y de hecho les digo que si a Leonel le proponen eso en serio lo único digno que le queda por hacer es retirarse damas y caballeros hemos esbozado hemos esglosado las condiciones el escenario el contexto en el cual de un día para otro el propio Leonel Fernández está planteando retirarse de todo esto porque hasta que Danilo Medina no deje de importunar en el PLD él no tendrá la cancha abierta pero tiene un agravante se les haciendo tarde es muy probable que en el 28 no sea él sino su hijo el que vaya pero existe la posibilidad de que el propio Leonel esté de acuerdo con su jubilación política vamos a dejar eso por ahí ahora lo que Danilo Medina e incluso el propio Miguel Vargas Maldonado no están viendo es que sumándole a Leonel es que estas elecciones son el adiós definitivo a sus carreras políticas y que contrario a lo que Danilo Medina calcula ahora mismo solo la unión con Leonel es lo que le garantiza cierta vigencia política porque que garantía tiene Danilo Medina en el año 2024 o más allá de que el PRM va a respetar su tranquilidad un partido que está en el poder y que con toda seguridad lo que buscará será mantenerse en el poder teniendo Danilo ahí no no vamos a acabar con él ya él es el que falta vamos a a sonarlo como se dice no para ya descalificarlo totalmente Danilo Medina oigan bien Danilo Medina está jugando con fuego lo único que puede darle cierta permanencia en el escenario es ese entendimiento con Leonel y ver qué tan cerca quedan de volver a la presidencia a conquistar el palacio en caso de que no lo logren ahora algo si hay seguro una unión Leonel Danilo devolverá la fe al peledeísta desmoralizado y a una masa en el sector externo que siempre se crea por oposición al que está arriba bueno pues esa gente también va a votar por esa fórmula Leonel el que aparezca pero no es verdad no es verdad que atento a que pasó esto en las municipales Abel Martínez por default va a heredar los votos ¿no? o el hecho de que gente salga a la calle a pensar que él va a ganar cuando esa parte de la percepción se ha dicho la verdad ya la tiene ganada Leonel Fernández entonces proponerle a Leonel que decline sus aspiraciones presidenciales que ponga a su hijo como candidato vicepresidencial y que si no acoge esto que se disuelva la alianza y que cada uno de los candidatos ya sea como diputado o senador vaya por su lado es no solo proponerle el retiro sino causarle también un malestar en su propio partido ¿por parte de quién? bueno los senadores y diputados de la fuerza del pueblo que van por el PLD perdón por la fuerza que van por el partido de Leonel bueno pues querrán seguir en la alianza porque la alianza le da garantía de ganar ¿no? entonces esa gente si Leonel desoye eso unos cuantos no todos lo van a tomar a mal pero si Leonel renuncia lo van a tomar personal el líder se rindió el líder pensó solamente en él si no no había nada si no no se cortaba el bacalao entonces eso también internamente en ese partido va a producir un efecto desmoralizante señores en un abrir y cerrar de ojos el mismo Leonel que que se vislumbraba con llegar al poder ahora en estas elecciones ¿no? lo que se está planteando a este segundo es básicamente su retiro con esta menuda propuesta que se le ha hecho para continuar en la alianza ¿quién lo diría? deja tu comentario suscríbete dale like comparte comenta estos contenidos esto es impolíticamente correcto nosotros continuamos en pie para el próximo recuerda que estamos en donde se cae el show foco público el otro canal y este que es el canal principal impolíticamente correcto en pie para el próximo gracias mi nombre es José Daniel Rosario soy de Jimabajo La Vega y tengo 33 años viviendo aquí en Rincón nací en el 74 ahora el 14 de febrero voy a cumplir 50 años ahora últimamente estaba trabajando de ayudante en un camión llevando arroz para el pueblo no tengo trabajo y mi familia estaba necesitando esto porque tengo un sobrino que tiene 20 días interno estaba en intensivo este premio fue como una bendición que Dios me mandó así que le doy gracias a Dios cada día más yo cuando jugué el premio yo un hijo mío me dio su número él lo jugaba en otra lotería y mi esposa me dijo es mejor que tú lo juegues en esta porque si te pela el boleto con cuiza para un millón yo cambié y lo jugué ahí yo lo seguí jugando en esa lotería como que tenía fe y Dios me premió entonces la muchacha me dice a mí José Línez se sacaron el millón aquí y ella está contenta vamos a chequear los tickets tuyos yo ahora no yo lo chequeo más tarde pero yo echando la gasolina en la bomba el corazón me hace como chequear los tickets de ella juega uno juega dos juega tres juega cuatro ahí ella brincó para arriba a mí se me salieron lágrimas y yo lo que dije fue gracias Señor gracias Señor por esta ayuda que me ha dado que uno estaba necesitando ese dinero bueno yo le aconsejo a la gente de Rincón que lo jueguen porque es una cosa legal es bueno uno jugar 25 pesos y de un pronto que le llegue 25 millones o que le llegue un millón yo me gané un millón gratis con los de don juega lo tú también atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado Música 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 Música